Y afortunadamente en el 2002 la Organización Mundial de la Salud lanza esta propuesta, esta política de envejecimiento activo y nos dice el envejecimiento activo es creer que el adulto mayor puede seguir haciendo cosas y es enfocarnos a ampliar la esperanza de vida, pero la esperanza de vida saludable, a que la persona siga siendo productiva, no necesariamente productiva económicamente, sino que siga teniendo participación social y siga teniendo calidad de vida. Ahí están los pilares del envejecimiento activo, que la persona se mantenga física y mentalmente activa, que sea autónomo, que participe socialmente y que haya un aprendizaje a lo largo de la vida. Además de ser terapeuta ocupacional he tenido la oportunidad de ser docente y eso me motiva también a realizar este trabajo y decir, bueno, la educación no es sólo para los niños, los adolescentes, los jóvenes. ¿Qué pasa con los adultos mayores si ellos se quieren seguir educando? Entonces, sabemos que la educación nos va a ayudar a prevenir la exclusión de los adultos mayores, va a favorecer que ellos se sientan ocupados. Hay países donde hay las universidades para los adultos mayores. Aquí en Medellín, no sé si se pronuncia así, tiene por ejemplo la cátedra para adultos mayores, cátedras de historia, yo me imagino que eso debe ser una delicia, tomar una cátedra de historia con adultos mayores. Entonces, favorece su participación y adicionalmente, ayuda a hacer ese intercambio intergeneracional. Y nos proporciona imágenes positivas del envejecimiento que yo ahorita no quiero otra cosa que esa, que creamos que sí es posible tener un envejecimiento activo y positivo. Bueno, ahí diseñamos la pregunta de investigación de las que ya le conté y se hace el trabajo con seis personas mayores, es un estudio de caso, con seis personas mayores sanas, no tenían deterioro cognitivo, edad superior a 55 años, que no tenían limitaciones visuales ni auditivas y que habían tenido un acercamiento previo al computador. Se hace, colocó centro diatrasnesis porque ellos habían tenido algún acercamiento al centro diatrasnesis, que es donde se trabaja con personas con Alzheimer, sin embargo, ellos no tienen Alzheimer, pero tuvieron un familiar con Alzheimer y eso hacía que estaban preocupados por perder su memoria. Yo no quiero perder mi memoria como mi esposo, como mi abuela o como mi tía y por eso estaban interesados en realizar el programa. Se hace virtual, ¿por qué? Pues uno, porque como educadora en tecnologías, pues quiero mirar cómo involucramos las tecnologías de la información en el trabajo con adulto mayor. Dos, porque la capacidad locativa del centro diatras es solo para adulto mayor. Bueno, con demencia y no puedo mezclar a unos con otros. Bueno, estos son como, sintetiza un poco el modelo que se utilizó, más un modelo pedagógico para los educadores que hayan acá. Trabajamos con el constructivismo, que básicamente lo que dice es que el adulto mayor es el centro del aprendizaje, trabajamos con el ser, el saber y el hacer, donde los saberes previos son supremamente importantes. Entonces, parto de que ese estudiante que yo tengo ya tiene unos saberes y yo lo que voy a hacer es retomar esos saberes para construir nuevos conocimientos. ¿Sí? Y el adulto mayor sí que tiene saberes. Y se diseña el curso. Este es el curso prácticas para saber envejecer. El primer módulo hablaba de qué es envejecimiento, qué temores tiene usted acerca del envejecimiento, qué cambios trae la vejez. Luego, qué es envejecimiento activo, cómo hacerse para mantenerse mental y físicamente activo, hábitos saludables, qué actividades puede hacer, qué programas tiene Bogotá, en este caso, para que la persona siga activa. Luego se trabajó sobre qué es la memoria, cuáles son los riesgos de memoria, los olvidos que se presentan cuando acudir al médico. Y por último, a los adultos mayores se les enseñaban algunos ejercicios que podían realizar en casa, aun cuando se acabara el curso los podían seguir realizando para que se mantuvieran activos. Todo lo hacen ellos a través de un ambiente virtual de aprendizaje, o sea, se conectaban a internet desde su casita y realizaban las actividades. Esta es como la interfaz, es donde ellos entraban, la página a la que ellos debían entrar para realizar las actividades. Dentro de esas había foros. Arriba hay un foro que se les hizo, no se alcanza a visualizar bien, pero la pregunta era, ¿qué temores tiene usted en la vejez? Y la señora responde, lo que más me preocupa de la vejez es que no me pueda orientar en algún lugar. Sin embargo, en Bogotá es fácil porque existe el Cerro de Montserrat, responde ella en el foro. Y así todos iban participando, iban respondiendo, iban diciendo, a mí me asusta esto, y luego yo como educadora de ese curso, les decía, bueno, es normal la preocupación, pero no deben excederse, y les daba algunas técnicas, todo a través del foro. Debían hacer ejercicios de descargar tareas, de descargar archivos, y venía la parte que más les gustaba a ellos, los concentres en los crucigramas, hablar de algunos personajes, hacer discusiones ahí. ¿Cómo ven? Imágenes de personajes que ellos conocen, de personajes que el adulto mayor conoce. No es el concentre, ese normal que puedo encontrar en una página web, sino que yo como terapeuta ocupacional, debía diseñar ese concentre, ese ahí ya usaba los conocimientos de tecnología, para montarlos en la web, y que ellos los pudieran realizar. No era el crucigrama normal que uno encuentra en un periódico, sino muy dirigido a ellos. Juegos interactivos para la memoria, algunos que se diseñaron, otros que se buscaron en internet, habían videítos, y otra cosa que se hacía constantemente, era hacer retroalimentación constante, porque el adulto mayor, quiere que uno lo felicite todo el tiempo, por lo que está haciendo. Uno cree que son solo los niños que hay, que le pongo la carita feliz y ya. No, yo me encontré con que ellos querían, que yo les dijera, muy bien, excelente trabajo, y sacaste 80 sobre 100. Y luego cuando me los encontraba, me decían, pero ¿por qué me califico 80 sobre 100? Yo me quería sacar 100. Es que me ha ido muy mal, porque no he sacado 100. Entonces me encontré con que ellos, también necesitaban una gratificación constante, para continuar en el curso. En la fase inicial, al hacer el cuestionario, nos encontramos con que, primero, ellos manifestaban que era posible realizar el curso, querían hacerlo, estaban interesados en el tema, se les aplicó una escala de autoeficacia al comienzo, y la autoeficacia de memoria les dio muy bajita, todos decían, a mí se me olvidan las cosas, me siento muy mal, en memoria. Pero todos valoraban la educación, todos estaban interesados en aprender más, y a pesar de todo, decían, yo creo que sí puedo hacer este curso. Nunca habían hecho un curso virtual, habían usado el computador en Office y en PowerPoint, pero nunca habían hecho un curso virtual. Eso me implicó a mí hacer una sesión presencial, que ahorita les voy a mostrar, explicarles cómo funcionaba, los trabajé a parejas para que no se asustaran, y luego, les di el curso para la casa, y hacían un monitoreo constante. Monitoreo, era que me tocaba llamarlos al teléfono fijo, y decirles, ¿cómo van con las actividades? ¿Por qué no han participado? ¿Por qué no han entrado? Ay, sí, sí, ya me pongo en eso. ¿Sí? Y luego, dos días después llamarles y decirles, ¿le fue muy bien? Sí, o sea que la herramienta virtual fue un acercamiento, pero solita no se podía, ¿no? Algunas de las cosas que ellos dicen, cuando se les pregunta, bueno, ¿usted cree que un adulto mayor puede seguir educándose? Nos dice, claro que sí, porque nos ayuda a volver a ser niños. Otro nos dice, ¿tiene uno más tiempo para estudiar algo que le gusta? ¿Qué cosa más cierta? Alguien dice, a cualquier edad se puede aprender o empezar a estudiar, solo hay que tener ganas y hacer el esfuerzo. Otra persona dice, uno puede aprender siempre que quiera. Se les pregunta, bueno, ¿cómo es su capacidad de aprendizaje? Dos dicen que buena, dos dicen que regular, dos dicen que es muy lenta su capacidad de aprendizaje. Una persona dice, por ejemplo, a veces me rompo la cabeza porque no me acuerdo de nada. Otra persona dice, me tienen que tener paciencia, a veces me cuesta sobre todo lo nuevo como el computador. O sea que hay unas creencias de que, de que no son muy buenos en el aprendizaje. Bueno, esto es consecuente con lo que dice la OMS, que si es posible tener aprendizaje a lo largo de la vida y que ellos pueden aprender y motivarse siempre que le encuentren sentido a lo que están haciendo. Hay programas de computador, por ejemplo, que se les ponen a hacer a ellos y que no les generan nada de motivación, ¿cierto? Entonces no es pasarles una tablet y decirles, mira papá, tienes una tablet y puedes entrar a Facebook. Pues, ¿qué? ¿Será que a él le gusta mucho entrar a Facebook o más bien hacemos otro tipo de actividades que realmente sí le generen significado para ellos? Bueno, en la gráfica podemos ver las actividades que más les gustaron a ellos. Lo que más les gustó fue los rompecabezas y los ejercicios de memoria. ¿Sí? Entonces, más allá que toda la teoría que yo les di del envejecimiento saludable y demás, ellos querían hacer actividades. ¿Y qué hacemos los terapeutas ocupacionales? Actividades. Y yo era ahí una terapeuta ocupacional virtual, entonces yo no le llamo actividades, sino y actividades, que son como actividades e-learning. ¿Sí? Eran actividades virtuales, pero dirigidas por un terapeuta ocupacional. Bueno, cuando se hace la escala de autoeficacia, podemos ver, antes del curso es la parte azul, después del curso, todos estaban completamente seguros de que su memoria estaba mucho mejor. ¿Sí? Todos incrementaron esas creencias de autoeficacia. Bueno, tengo que pasar un poco más rápido. Bueno, cuanto más intensamente los adultos mayores creen en sus capacidades cognitivas, es mayor el tiempo que dedican al procesamiento de la tarea de memoria. Como ellos se retaban y decían, en este concentro se me saqué 70 puntos, pues vuelvo y lo hago y me reto para sacarme 90 y vuelvo y me reto para sacarme 100. Y todas las actividades siempre eran diferentes. Y aquí vamos a mirar un poco. Gracias. Bueno, esta es la parte inicial del curso. Como les digo, nos pusimos de a dos para que no hubiera ese temor a la tecnología y como ven, ellos empiezan a discutir y hacer una actividad normal, ¿cierto? Y empiezan a generar seguridad y a decir, oiga, sí, sí me interesa, voy a responder este cuestionario, lo vamos a hacer entre todos. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo de investigación que continúa, ¿no? Primero, pues que se lograron incrementar las creencias de autoeficacia. Segundo, que la historia de vida, los intereses que ellos tengan son las, como las motivaciones que tenemos cuando queremos hacer cursos para personas de la tercera edad. Yo sí que los invito, sobre todo a las personas que están comprometidas con el sector educativo, hagamos cursos, hagamos clases para las personas de la tercera edad. Sí que lo necesitan y sí que se quieren motivar, pero tienen que ver con sus saberes previos, uno ve mucho curso para el adulto mayor que no tiene que ver con lo que a ellos les interesa, pero en serio, hagamos la cátedra de historia, hagamos la cátedra de pintura, de cine y con seguridad ellos van a participar y nos van a aportar mucho. Creer que si es posible diseñar cosas nuevas con ellos, en este caso vincular las tecnologías de la información y la comunicación que no hay edad para aprender, no hay edad para la emoción, uno de los testimonios de una de las personas que participó en el curso, ella es pensionada de la Universidad Nacional y quiso participar en el curso, solo tenía un acercamiento a UOR únicamente, pero logró hacerlo. pues para mí el curso fue muy chévere porque aprendimos muchas, muchas pautas para el envejecimiento, para, pues para tomarlas, para tomar en cuenta toda esa práctica porque es necesario uno saber qué le va a pasar en su futuro, en su inmediato futuro y quisiera pues seguir practicando todo lo de memoria pues para que no se me vaya a fundir. y quisiera pues que en otros cursos lo tuvieran a una en cuenta para seguir practicando y y utilizando el computador para poder para poder Entonces, como ven, adulto mayor completamente sano, con motivaciones muy claras y dice claramente quiero seguir realizando cursos que me ayuden a estimular la memoria. O sea que yo estoy en deuda con eso. Bueno, otra conclusión pues definitivamente sí podemos hacer cursos soportados en ambientes virtuales de aprendizaje y favorecer la participación de los adultos mayores en el uso de las TIC y la imagen que pongo ahí básicamente lo que quiere decir es ojo con las actividades de tecnología de la información que los vamos a poner a hacer. ¿Sí? No es ponerlos a tejer a través de un Playstation y eso, no, me da más y tejo con la guba es que actividades que realmente estimulen lo cognitivo estimulen el pensar y les generen mucho placer. ¿Bien? Bueno, y ya para cerrar tener siempre claro que los adultos mayores necesitan un objetivo no solo hacerles recreación necesitan un objetivo necesitan un sueño podemos seguir soñando con ellos y ayudarlos a soñar no solo una memoria como ya lo hablábamos en la sesión anterior no solo una memoria necesitamos ir un poco más allá de eso y generar siempre estrategias que generen bienestar y calidad de vida. Muchas gracias. aplausos 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 aplausos